La ciudad de La Haina, en Hawái, ha sido devastada por un brutal incendio. ¿Qué hay detrás de esta gran tragedia? ¿Por qué las élites financieras a través de fondos de inversión como BlackRock y The Vanguard Group buscan quedarse con las tierras de los damnificados? De eso hablamos en este video. El pasado 8 y 9 de agosto, un brutal incendio arrasó con la histórica ciudad de La Haina, en Hawái. Hasta el momento se calcula que más de 115 personas han fallecido y más de 388 siguen desaparecidas. Esta es la peor tragedia del archipiélago de Hawái desde el ataque de Pearl Harbor, en 1941. La ciudad de La Haina prácticamente fue borrada del mapa. La mayoría de las casas y de los edificios fueron completamente destruidos. La tragedia fue de tal magnitud que muchas personas tuvieron que correr hacia el mar para tratar de salvar su vida. Lo curioso es que hasta este momento no se ha podido determinar las causas que originaron este brutal incendio. Y tampoco se sabe bien a bien si hubo un incendio o hubieron dos incendios separados. Y tampoco se puede explicar hasta el día de hoy por qué las casas de los grandes magnates no fueron afectadas por el incendio. El sitio web del periódico New York Times titula La gran empresa de servicios públicos de Hawái rechaza la culpa del mortal incendio forestal. El gobierno del condado de Maui ha demandado a la compañía eléctrica Hawaiian Electric que es propiedad de BlackRock y The Vanguard Group, alegando negligencia al no haber cortado las líneas de energía eléctrica. Sin embargo, Hawaiian Electric rechaza tales acusaciones. Hawaiian Electric alega que el pasado 8 de agosto ocurrió un primero incendio a las 6.30 de la mañana y que dicho incendio se controló al 100%. Para las 3 de la tarde, cuando todas las líneas eléctricas de Hawaiian Electric en el oeste de Maui estaban desconectadas, comenzó un segundo incendio. Y las causas del segundo incendio que fue el más feroz, siguen sin saberse hasta este momento. Si no había energía eléctrica en el lugar es difícil explicar el incendio que acabó con la ciudad de La Haina en Hawái. Y eso es lo que ha generado un sinfín de teorías en redes sociales que involucran desde armas de energía dirigida y que incluso pasan por un episodio de los Simpsons donde la ciudad de Springfield es completamente destruido por una especie de rayo láser. Pero más allá de las causas que originaron este brutal incendio debemos de preguntarnos por qué esta tragedia ocurrió exactamente en Hawái y no en otro lado. ¿Qué buscan las élites exactamente en Hawái? El sitio web del periódico británico El Independiente titula Los incendios a lo largo de la historia se han reducido en una gran reapropiación de las tierras. Todos los grandes incendios sabidos y por haber son aprovechados por las élites gobernantes para sepultar las viejas estructuras y construir un nuevo mundo. Y la ciudad de La Haina no ha sido la excepción. La isla donde está ubicada esta ciudad es un lugar donde coexisten las grandes fortunas con los nativos hawaianos. La ciudad de La Haina es considerado un lugar sagrado para los nativos de ese lugar. La Haina es la capital histórica de Hawái y por esa razón los nativos hawaianos se han negado sistemáticamente a vender sus tierras a los multimillonarios de Estados Unidos. Desde hace un tiempo los grandes magnates tecnológicos y algunas celebridades de Hollywood se han asentado en las islas que conforman el archipiélago de Hawái. Oprah Winfrey tiene 8 kilómetros cuadrados de tierra en esta pequeña isla del Pacífico. Su propiedad tiene un valor cercano a los 2.500 millones de dólares. Oprah ha venido comprando sistemáticamente más y más tierras dentro de la isla de Maui. Los magnates tecnológicos como Jeff Bezos de Amazon, Mark Zuckerberg de Facebook y Larry Ellison de Oracle también tienen propiedades en estas islas. Larry Ellison es propietario del 98% de la isla que se conoce como Lanai. Incluso gente como Barack Obama tiene una casa en Hawái. Además de banqueros y celebridades de Hollywood. Antes del incendio los territorios donde se ubica la histórica ciudad de La Jaina eran bastante codiciados por las grandes fortunas. De tal suerte que una vez que se confirmó la destrucción de la ciudad de La Jaina los grandes inversores se han ofrecido a comprarles las tierras a los habitantes que se han quedado sin nada. Básicamente los grandes inversores instan a las personas que perdieron absolutamente todo a que abandonen su comunidad y a que comiencen una nueva vida lejos de la ciudad de La Jaina. Obviamente habrá muchas personas que acepten este tipo de ofertas debido a que se han quedado sin casa y sin ningún tipo de ingreso. El gobierno de Biden les ha ofrecido a los sobrevivientes un único pago de 700 dólares mientras que a Ucrania destina más de 25 mil millones de dólares. Los grandes magnates como Jeff Bezos o gente como Oprah Winfrey bien pudieran sacar sus chequeras para ayudar a la reconstrucción de esta ciudad de La Jaina. Sin embargo la realidad es que estos magnates no parece que tienen intención de ayudar a los nativos hawaianos. Más bien pareciera que su objetivo es quedarse con toda la isla y expulsar a los sobrevivientes. El sitio web del Foro Económico Mundial publicaba el 20 de agosto de 2018 un artículo titulado como Hawái planea ser el primer estado de Estados Unidos que funcione exclusivamente con energía limpia. Hawái es uno de los estados que más depende de los combustibles fósiles para poder funcionar. La economía de Hawái depende del turismo y del departamento de defensa que son dos sectores que demandan una gran cantidad de combustible fósil para sus aviones. Y lo que buscan las élites globales es convertir a Hawái en un estado en el que se pueda vivir sin usar petróleo, sin usar aviones y sin usar ningún tipo de combustible derivado del propio petróleo. La idea es volver a estas islas amigables con el medio ambiente y diseñadas para sobrevivir ante cualquier crisis energética global. Por supuesto lo que no se dice en este artículo es que este paraíso del mundo de las energías renovables en Hawái sería exclusivo para los grandes magnates tecnológicos de Hollywood, banqueros y en general para todo aquel que tenga como mínimo varios cientos de millones de dólares. Y por eso existe la necesidad de expulsar a los nativos y a todo aquel que no sea millonario. ¿Por qué razón las élites eligieron a Hawái para comenzar con su proyecto de ciudades sustentables? Bueno porque Hawái ante todo son un conjunto de islas que están ubicadas en medio del océano pacífico y lo que buscan las élites tecnológicas es tener un lugar donde se puedan refugiar en caso de que ocurriera una gran crisis energética global o que ocurra una gran rebelión en las urbes de Estados Unidos. Ante cualquier evento de carácter apocalíptico las élites quieren tener un lugar que les pueda servir de refugio donde puedan mantener su nivel de vida. Y la verdad es que vivir bajo tierra no es nada agradable mucho menos vivir en el cielo en un hotel flotante. Originalmente el plan de las élites tecnológicas del Silicon Valley era refugiarse en Nueva Zelanda sin embargo se dieron cuenta que Hawái está mucho más cerca de Estados Unidos que Nueva Zelanda. Desde la ciudad de Los Ángeles o de San Francisco fácilmente puedes llegar a Hawái en menos de 5 o 6 horas. El único inconveniente con Hawái era que los nativos se negaban a vender sus tierras a las grandes fortunas. Casualmente el incendio de este 8 de agosto parece que ha resuelto este inconveniente. Ahora los grandes fondos como Black Rock y The Vanguard Group podrán adquirir estas tierras a precio de remate. Las élites buscan reapropiarse de estas tierras y desde ahí construir su paraíso autosostenible que en caso de cualquier emergencia les pueda servir como refugio. En conclusión las élites globales pareciera que tienen un poco de prisa por encontrar un refugio donde puedan huir en caso de que el mundo que ellos dirigen se vaya al carajo. Las élites globales quieren hacer de Hawái su principal refugio. Los únicos que se oponían a estos planes eran los nativos hawaianos que casualmente han sido duramente golpeados por este feroz incendio. Por supuesto con lo que no contaban las élites era con la tenacidad de los propios hawaianos. La mayoría ha optado por resistir y han denunciado a través de las redes sociales los planes de los grandes inversores. Y quizás eso nos ayude a entender que hemos llegado a la época donde lo importante es resistir. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias. Suscríbete. Seguiremos informando. Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario dando clic en este lado. Gracias. Gracias.